Gracias por la invitación. Buenas noches. Bueno, en el tema de reactivación, lo fundamental es no seguir cometiendo errores gruesos. Lamentablemente los resultados, tanto en lo sanitario como en lo económico, son muy malos. En verdad hemos labrado un tremendo fracaso, que no es producto de la SARA. No es producto de la SARA. Nosotros estábamos mejor preparados que muchos países vecinos que hoy día tienen resultados mucho mejores que nosotros. Teníamos reservas, teníamos una situación monetaria magnífica, una situación fiscal muy buena. Un país brioso con una capacidad de invertir y de crecer. Se venía adelgazando el proceso de crecimiento, se venía yendo un poco contra la inversión privada y se ha debilitado. Desde el 2011 se viene debilitando un poco el desarrollo económico del país. Pero aún así nos manteníamos sólidos y con muchas capacidades. Esto, pues, como decía, no es producto de la SARA. Esto es producto de decisiones que se han tomado en el gobierno. Y lo peor es que estas decisiones no han sido corregidas a tiempo y que muchas veces se insiste en ellas. Producto de estas decisiones, estamos hoy día en el séptimo lugar, en el séptimo peor lugar entre los países en el tema sanitario. De más contagiados. Hasta ayer éramos el octavo, hoy día ya somos el séptimo. En lo económico, somos el tercer peor país en términos de caída de producto este año según el Banco Mundial. Aunque en verdad debiéramos decir el peor de todos, porque los dos que nos anteceden son dos países muy chiquitos que no tienen mayor relevancia. El PDI de este año va a caer, según los pronósticos del Banco Mundial, dijo 12%, pero ahí había una palmadita en la espalda. En verdad, los analistas en el Perú lo estiman entre 15 y 20% de caída. 15 y 20% de caída. En Lima acaba de anunciarse... ¿Cuál quiere decir que a nivel nacional que tenía era de 10 millones de personas? La pobreza, que estaba en alrededor de 20 y algo por ciento, va a subir probablemente a 30%. Y la clase media está prácticamente destruida. En esa clase media grande, de un 40% de la población, había una parte más vulnerable, que había salido hace poco de la pobreza, y esa está siendo muy golpeada y va a regresar a la situación de pobreza. Al sector privado nos han puesto como una especie de sector mendicante. Tenemos que rogarle al gobierno que haga regulaciones adecuadas y que dé apoyos económicos suficientes para poder evitar más pérdidas de empleo y más quiebres de empresas. En general, se ha hecho un manejo medio staliniano, manu militare, donde, como decía, no se han enmendado los errores. Y una pequeña enumeración de los grandes errores vienen a ser, por ejemplo, el primero de todos, de las pruebas rápidas en lugar de pruebas moleculares. Se afanaron en hacer pruebas rápidas, cosa que recién acaban de reconocer, 90 días después, que era un error y teníamos que haber hecho pruebas moleculares. Y teníamos que haber hecho una campaña de mediciones exhaustiva para poder aislar a los que estaban contaminados y proteger a los vulnerables, cosa que no se hizo. Se desarrolló una cuarentena plana, generalizada, sumamente severa. Se hizo para todos los sectores de la economía, habiendo sectores que estaban aislados y que podían, con protocolos adecuados, seguir operando, como por ejemplo el sector minero. Fíjense, en los países que compiten en minería con el Perú, digamos tres, Australia, Canadá y Chile, el sector minero nunca se paró. El sector minero fue declarado incluso como el sector esencial y siguió generando algo de riqueza para compensar, digamos, la cuarentena, parcialmente por lo menos. Acá en mayo el sector minero ha caído 40%, 40% de caída. Por otro lado, se hizo una cuarentena que llegaba a todas las regiones del Perú, cuando había zonas donde no había el virus y donde no había mayor riesgo de contagios. Y podían irse incorporando a una cuarentena posteriormente, pero no. Todo tenía que hacer como una orden de cuartel, plana. Se redujeron los horarios de atención en los bancos, en los mercados, en los supermercados, en las farmacias. Se cortó la presencia de la gente en la calle los días domingo. Se hizo un canje de hombres y mujeres un día sí y un día no. En general se recortaron los horarios y eso generó congestiones. ¿Cuántos de los contagios se habrán generado por las congestiones producto de los horarios? No lo sabemos, pero ahí hay una tremenda responsabilidad. Igual se manejó mal lo de los bonos generando congestiones. Entonces las congestiones han empeorado el tema sanitario, que ha llevado al gobierno a equivocarse en la necesidad de prorrogar la cuarentena y seguir destruyendo la economía. Una vez que empezamos a hablar de la recuperación económica, cosa que no estaba en la agenda del gobierno hasta muy recientemente, empezaron a inventar los protocolos. Protocolos complicadísimos que no se pueden cumplir en muchos casos y lo que hacen es más bien evitar que las empresas puedan reactivarse. Estos protocolos tendrían que ser corregidos en forma drástica. En algunos casos ya lo han venido haciendo y todo el mundo agradece las pequeñas correcciones en lugar de exigir correcciones drásticas. Nos hemos acostumbrado a que el gobierno haga lo que le dé la gana y a bajar la cabeza. Eso no debe seguir siendo así. Por otro lado, un gravísimo error es no haber confiado en el sector privado, no haber confiado en posible apoyo de las iglesias, especialmente en la iglesia católica, con instituciones como CARE, que han tenido actitudes y acciones sumamente positivas en ocasiones anteriores. Por ejemplo, en el paquetazo de los 90, en principios de los 90. A las Fuerzas Armadas tampoco se les convocó para temas logísticos. Entonces, hemos sido incapaces de repartir bolsas de alimentos, incapaces de repartir medicinas. Y cuando se les ha dicho que hagan esto, no han hecho caso. Recién la semana pasada han hecho una reunión de coordinación, por ejemplo, con el sector privado. Pero ¿qué ha sucedido desde entonces hasta hoy? Absolutamente nada. ¿Y qué va a suceder con esta actitud que tiene el gobierno? Yo creo que nada. Es muy lamentable la actitud que se está teniendo. Y por otro lado, hay una serie de situaciones que son verdaderamente asombrosas. Se ha hecho un programa que se llama Reactiva Perú, que salió tarde, mediatizado, metieron burocracia, se instaló en el medio del programa a COFIDE, que lo que hizo fue complicar y demorar todo. Y ahora resulta ser que la Contraloría, que no tiene absolutamente nada que ver, está condicionando las entregas de apoyo de Reactiva Perú. ¿Qué tiene que ver la Contraloría para establecer condiciones? Por otro lado, el Ministerio de Trabajo igual. Está diciendo que las empresas que han hecho suspensión efectiva de labores no puedan acceder a Reactiva Perú. Entonces, los programas que hemos sacado para apoyar a las empresas, para evitar despidos, para evitar quiebras, están siendo atacados. Después de haber sufrido una época de burocratismo y tramitología, ahora vienen siendo atacados. Por un lado, la Contraloría, y por otro lado, el Ministerio de Trabajo. En fin, una desgracia. Evidentemente, lo que tenemos que hacer es lo que han hecho otros. En el tema sanitario, algo parecido a lo que ha hecho Guayaquil. En Guayaquil le transfirieron la responsabilidad de coordinar los programas y las acciones para combatir esa epidemia tan grave que tenía al sector privado. La alcaldesa de Guayaquil ha tenido una labor fundamental visitando en caravanas personalmente a miles de ciudadanos todos los días llevándoles alimentos y medicinas para evitar que salgan a las calles. Acá no se previó que la naturaleza de los peruanos es tener que consumir muy seguido alimentos que hay un 20% por lo menos de pobres que no tienen refrigeradores y que tienen que comprar en forma seguida. Que nuestros pobres no tienen ingresos y ahorros suficientes para no trabajar y no tener que salir a trabajar. En fin, un gobierno que simplemente se declaró ignorante de la realidad del Perú y generó todo ese tema. Entonces, sí, tenemos que ir a algo como Guayaquil. Pero tenemos que hacerlo no con anuncios y con mesitas de coordinación, sino con decisiones efectivas. Hay que confiar en el sector privado. Esto es absolutamente fundamental. El sector privado formal tiene que echarse a caminar cuanto antes y en general casi todo el sector privado formal debería salir a operar con sus propios protocolos. El control debería ser posterior, ex post. El gobierno puede verificar después que se estén cumpliendo sus protocolos, pero debe ser automática la iniciación de actividades. Tiene que flexibilizarse el tema laboral, no como el Ministerio de Trabajo, que no está autorizando la suspensión perfecta. Hay solo una pequeña fracción de solicitudes que han sido atendidas, el resto o ha sido rechazado o están en alguna congeladora o un cajón. Hay que promover, por supuesto, la inversión privada, especialmente en minería y en infraestructuras que pueden mover la aguja. Necesitamos inversiones que generen actividad económica en forma importante. En el caso de la minería y de las infraestructuras, tienen encadenamientos sectoriales, o sea, vínculos con otros sectores activan otros sectores de la economía y más allá del impacto directo en sus propios sectores, tienen un impacto ampliado en el resto de la economía, cosa que es muy importante. El gobierno tiene al mismo tiempo que evitar las barbaridades que se están haciendo en algunos gobiernos regionales y municipales. Tiene que declarar en emergencia algunas zonas, tiene que intervenir para evitar decisiones que van en contra de la apertura y la reactivación de la economía. En Cusco, la semana pasada, establecieron protocolos de comportamiento que ya se estaban dejando acá en Lima, los estaban estableciendo en Cusco. Hay que tener mucho cuidado con lo que está pasando ahí. Otro tema que es muy importante y es activar a la brevedad las asociaciones público-privadas. Entre ellas, por ejemplo, debería hacerse la repartición de medicinas que funcionó en cosas similares de forma muy importante. Por otro lado, el gobierno ahora ha anunciado un programa de creación de empleo, pero más en función a gasto que a inversión. Debería privilegiarse más la inversión pública que el gasto público. Pero en conclusión, de alguna manera, quisiera decir que no se puede mejorar haciendo lo mismo y con las mismas personas. Lamentablemente, lo que se ha hecho ha estado mal y quienes lo han hecho han estado mal. Hay que cambiar al equipo. En cualquier otro momento o en cualquier otro lugar, ya se hubieran hecho cambios mayores. en ningún otro país hubiera subsistido un gabinete como el que tenemos con resultados como los que tenemos. Es urgente cambiar por lo menos a los ministros de Salud, Producción y Trabajo y por supuesto al primer ministro que es el que socapa y uso esa palabra tosca a estos otros sectores en este afán estaliniano, estatista de un manejo de la economía en que ellos ahora deciden quién puede trabajar, cuándo puede trabajar, qué puede hacer, cuánto puede hacer, si va a ser al 50%, si va a ser al 30%. O sea, hemos caído en una dominación estatista absolutamente desastrosa y eso continúa. Es, por lo tanto, indispensable hacer un cambio en el equipo. No podemos mejorar la situación haciendo lo mismo y con las mismas personas. Eso es simplemente un razonamiento lógico y evidente que creo que deberíamos recoger y presionar. No podemos jugar con la salud del país. Esto en ningún momento fue una crisis económica como se quiso anteponer la salud o la economía. Desde el primer momento, esto nos enfrentaba a una crisis social. La tarea de reactivación es larga y muy difícil y para eso necesitamos convocar las mejores mentes que tenemos en el Perú, tanto para ministerios como para equipos técnicos. Además, por supuesto, es urgente hacer pedagogía entre los ciudadanos para contrarrestar esta prédica populista que viene desde el Congreso y que está agravando todo. No he querido tocar esos ejemplos porque creo que todos los conocemos, pero entre un pésimo equipo ministerial y un Congreso como el que tenemos, la situación es insostenible. Ya no se trata de evitar el daño, el daño está hecho. De lo que se trata es de evitar que se profundice. Muchas gracias, Sergio.